Mi gente bonita, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Ya comenzaron las lluvias, está lloviendo fuerte ahora sí, ¿eh? Vamos a cuidarnos. Oigan, me han estado preguntando por la diferencia entre un equipo hidroneumático y un presurizador. Hoy les voy a mostrar. Aquí tenemos un equipo hidroneumático y de este lado tenemos un presurizador. Ambos cuentan con la misma bomba, que es una bomba Aquex de medio caballo, la cual alcanza una altura máxima de 26 metros. Y su caudal máximo es de 38 litros por minuto, de medio caballo, consume 5.5 amperes. Bueno, tenemos aquí la protección del, digo, la capacitancia del, obviamente de su capacitor. La revolución es por minuto, sé que la succión máxima es de 8 metros, etcétera, ¿no? Entonces, esta bomba y esta de aquí son exactamente iguales. Solo que esta está en un hidroneumático y esta otra está en un presurizador. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, vámonos por partes. Ya en un video anterior les había explicado cómo funciona un equipo hidroneumático. O qué es un hidroneumático, ¿no? Entonces, esta es la bomba, el tanque, el switch y se complementa con el niple, la manguera y el manómetro. ¿Cómo funciona el hidroneumático? Vamos a repetirlo. El hidroneumático, tienes la toma de agua en la bomba, que es por esta parte. Aquí succiona de tu cisterna o de tu depósito. Cuando llega la energía eléctrica a este dispositivo, se activa la bomba, succiona el agua, la impulsa hacia la red y al mismo tiempo la mete al tanque. Este tanque tiene cierta capacidad de almacenamiento de agua. Este switch es el que va a estar comandando el arranque paro, en este caso. Entonces, aquí la ventaja que tenemos es de que la bomba va a arrancar cada determinado tiempo, cuando el tanque ya esté casi vacío. En esta no hay tanque. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la bomba va a detectar que hay energía, se arranca, succiona el agua, la empieza a impulsar y este dispositivo tiene dentro un kit electrónico, el cual está censando tanto el flujo como la presión. Cuando alcanza cierta presión, se apaga automáticamente o si no hay flujo, también se protege y se apaga. Entonces, aquí nos marca, por ejemplo, encendido. Bueno, este nos marca el encendido y nos marca que hay falla. El power es de que está energizado, o sea, que tiene energía, trabajo y falla. Este botón rojo no es más que un reset. Para cuando el equipo se pone en falla, ahí lo reseteas y comienza a funcionar nuevamente. Ya luego les explicaré, bueno, abriremos un equipo de estos para ver cómo se compone por dentro, al igual que un switch. Luego abriremos un switch para ver de qué manera trabaja cada uno. Pero bueno, la diferencia entonces es que el hidroneumático tiene tanque, almacena agua y cada determinado tiempo arranca. Este no, este tú abres una llave, se enciende, cierras la llave, se apaga. Entonces, funcionan igual, dan el mismo servicio, dan la misma cantidad de agua, dan la misma presión. Pero la diferencia es que el hidroneumático tiene un tanque y este no. Pudiera ser que a este equipo le instalaras un tanque y entonces disminuirías los tiempos de arranque. En este caso, la ventaja del hidroneumático es que como tiene el tanque, consume un poco menos de energía porque arranca menos veces. El consumo de energía es el mismo en ambas bombas, nada más que, como es bien sabido, cada arranque se dispara el amperaje. O sea, cada arranque va a subir el amperaje y va a consumir más energía que si está en uso continuo. Entonces, esa es la diferencia entre un equipo hidroneumático, digo, sí, perdón, entre un equipo hidroneumático y entre un presurizador. Espero haber sido explícito en este pequeño video. Luego ya entraremos en más detalles y les seguimos recordando que continuamos a sus órdenes. Muy bien, amigos, vámonos, vamos a trabajar. Aquí está el equipo de trabajo ya listo. Listo, haciendo por ahí algunas revisiones en el vehículo para ya irnos a elaborar. Muy buen día, amigos. Seguimos en contacto. Que estén bien.